Apegate Todos sabemos la cantidad de aplicaciones que existen en la Play Store Muchas nos ayudan en diferentes aspectos de nuestra vida Hoy te hablaremos de algunas apps poco conocidas Pero muy útiles que sin dudar te ayudarán en más de una ocasión Running Calculator Esta aplicación es una calculadora para recorridos Es una herramienta muy útil para corredores Donde actualizarás instantáneamente la distancia, la velocidad o el tiempo según sea necesario Con esta aplicación podrás calcular tu rendimiento Y luego podrás evaluar lo que te hace falta para completar todo un recorrido Podrás ingresar la distancia que desees recorrer Y el tiempo en el que quieres llegar al lugar establecido Y la aplicación calculará el ritmo con el que debes ir Podrás también calcularlo de forma inversa Registrar el ritmo que tienes, la distancia Y la aplicación te mostrará cuánto tardarás en llegar Además, podrás calcular tu masa corporal Ingresando los datos que te piden Sin lugar a dudas, una aplicación para las personas que corren Beamage Beamage es una aplicación que te permitirá darle vida a tus fotos Es una app de edición de fotografías Que te permitirá animar imágenes Y agregarles una gran variedad de efectos Algunos filtros, superposiciones, entre otras cosas más Podrás convertir tus imágenes en algo más creativo Animado y con mayor movimiento En esta aplicación podrás colocar los estilos que quieras O simplemente elegir uno ya prediseñado Podrás convertir una simple imagen en una imagen en 3D Recuerda que el resultado lo podrás compartir en tus redes sociales con tus amigos Rare Vision VHS Si te gustaría revivir cómo se grababan videos O se tomaban fotos hace algunas décadas Pues te presentamos esta aplicación Con la que podrás transformar tu celular En una cámara con el estilo VHS Podrás grabar y tomar fotografías con este estilo ochentero Con esta aplicación podrás viajar al pasado Y revivir los recuerdos de lo que era grabar videos El resultado de la grabación te sorprenderá Puesto que es muy similar a lo que en esos años se podía grabar Podrás cambiar la fecha con la que estás grabando el video Y ponerle cualquiera Así que ya sabes Descarga esta aplicación y demuestra que este estilo sigue vigente GOM Recorder GOM Recorder es una grabadora de voz inteligente Podrás utilizarla para grabar notas de voz de forma programada Podrás elegir la hora en la que desees grabar Y la hora en la que debe de finalizar Podrás también activar la grabación mediante un widget Con este solo debes presionar e instantáneamente comenzarás a grabar Con esta aplicación Podrás ajustar el volumen del sonido que estás grabando Además cuenta con la opción de seguir grabando Si es que te entra alguna llamada o alguna notificación Incluso cuando tu pantalla está apagada Sin lugar a dudas Una gran aplicación ¿Qué te parecieron? Hay muchas apps con utilidad en el internet Que no son tan conocidas Pero pueden resultar bastante eficientes en cualquier momento Recuerda que en las tiendas de apps Pueden buscar aplicaciones por categoría Que se ajusten a lo que necesitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!